El cuarto se quedó lleno de ti De tu fragancia Tan fuerte que tu imagen percibí En la distancia La moda le hizo eco a tus suspiros Las sábanas guardaron tus quejidos El espejo burlón me devolvía Tu imagen que amorosa me decía Eres mi amor La alfombra vio tu suave caminar Al dirigirte a la puerta del baño Penetrar y sonreírte La luz de tu sonrisa me decía Las cosas que mi mente ya sabía El sonido del agua por tu cuerpo Me quiso confirmar como algo cierto Que eras mi amor Las lámparas del cuarto al quedar ciegas Hicieron compañía a tu vergüenza Las cortinas cubrieron para el mundo Aquel dulce desliz de tu conciencia La mesita cargada con tus cosas El teléfono y timbre irreverente Recitando poemas sin estrofas Se hicieron nuestros cóndices silentes Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia Mi mente vive y muere junto a ti En la distancia Queriendo por la forma en que te amo Borrarte los fantasmas del pasado La vida se repite cada instante Se tiene todo el mundo por delante Cuando, cuando hay amor Si un día te sientes sola Cuando no esté contigo Procura recordar Lo que los dos vivimos Si un día te sientes sola No pierdas esperanzas No pierdas esperanzas He de volver contigo Devorando distancias Si un día te sientes sola Recurre a tus sentidos Cuando te sientas sola Ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola No olvides que en el viento Cuando te sientas sola Te llegará Te llegará mi aliento Si un día te sientes sola Procura que tu cuerpo Repita con mi nombre Nuestros momentos ciertos Si un día te sientes sola Recurre a tus sentidos Mi presencia y mis cosas Y así estaré contigo Si un día te sientes sola 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 No equivoques tu senda Buscando quien te ame Pero no te comprenda Si un día te sientes sola Pregúntale a tu cuerpo Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Recurre a tus sentidos Cuando te sientes sola Ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola No olvides que en el viento Cuando te sientes sola Te llegará mi aliento Si un día te sientes sola Procura que tu cuerpo Repita con mi nombre Repita con mi nombre Nuestros momentos ciertos Si un día te sientes sola Rebusca en tus sentidos Mi presencia y mis cosas Y así estaré contigo Si un día te sientes sola 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 Que no es lo mismo Que no es lo mismo tu existencia Que te falta mi presencia Que me extrañas Me vienes a decir Que por tus ojos llueve a diario Y tu futuro calendario se te empaña Me vienes a decir Que has descubierto Que aunque lo menospreciabas en tu vida Fue mi amor Lo único cierto Te tengo que decir Te tengo que decir Que no es lo mismo mi existencia No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que aquel amor que ayer sentía Hoy es flor marchita y fría Por tu engaño Hoy no es ayer Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueño Hoy no es ayer Cambiaron ya las cosas Como puede ser Tal vez fuera distinto Si hoy fuera ayer Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueño Me vienes a decir Que no es lo mismo tu existencia Que te falta mi presencia Que me extrañas Te tengo que decir Que no es lo mismo mi existencia No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que he descubierto Que el amor que ayer te tuve Hoy es lluvia de una nube En el desierto Hoy no es ayer Las cosas que se fueron Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueño Y mi sueño Hoy no es ayer Hoy no es ayer Cambiaron ya las cosas Como puede ser Tal vez fuera distinto Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueño Hoy no es ayer Hoy no es ayer Hoy no es ayer Hoy no podrán volver Hoy no es ayer Hoy no puede ser Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueño Hoy no es ayer Amigos Conocí a una mujer Tan preciosa Que por bella Le di una rosa Tiene los ojos azules Tan lindos Como un reflejo del mar Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente En la esquina Desde sus labios Sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses Saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches Todas las noches La llevo conmigo A pasear Y la regreso temprano A su casa Para que pueda soñar Ella Es tan frágil Es tan frágil Tan dulce Inocente Sin ninguna Maldad Está llena De amor De cariño Y de sinceridad Lo mejor que he tenido En mi vida Lo puedo curar Amigo Amigo Esa mujer A quien dices Que amas Es quien devora Mi cuerpo En la cama Una tigresa Vestida De seda Hambrienta Por mi Ella Hace el amor Como una salvaje En cuanto al sexo Ella es una insaciable Me tiene el cuerpo Me tiene el cuerpo Gastado Y cansado De tanto querer Ella Hace tiempo Es mi amante Prohibida El placer Ilegal Ni me atreo Ni puedo Ni quiero De sus garras Escapar Es un vicio Que llevo En mis penas Que no puedo evitar Ella Que aparenta Ser dulce Inocente Sin ninguna Maldad Es la fiera Que llena Mi vida De felicidad Ha logrado Envolver A los dos Ja Que casualidad Amigos Te alegro tanto Que hayan hablado Intentamente A los dos Escuchando Ahora Ahora les pido Que escuchen muy bien Lo que voy a decir Después Tanto tiempo De estar separados Quiero decirles Que al fin Me he casado Con una dama Que un día Muy lejos De aquí Conocí Yo Maquiné Que algo Estaba pasando Cuando un día La vi Caminando De brazos De otro Presente Hoy aquí Es difícil Tener que Aceptarlo La vida Es así Ella La que Es tu novia Tan dulce Y tu amante Embrienta De placer La que En las tardes Oscuras A ustedes Logro enloquecer Hace años La hice mi esposa Ella es mi mujer Ella Jura Que nos quiere Fingiendo cariño Se apoderó de mi Y yo la hice feliz Sin saber la realidad Ella Jura Que nos quiere En la vida A veces se dan esos casos Esa mujer Me dejó Con el alma Echa pedazos Ella Jura Que nos quiere Jamás Pude imaginar Que con mis buenos amigos Ella Me fuera A engañar Ella Jura Que nos quiere Morní sus labios Acaricie su cuerpo moreno Y a mi pobre corazón Embriago de su veneno Ella Jura Que nos quiere Ella Jura Que nos quiere Que sin nuestro amor Se muere Ella Jura Que nos quiere En tiempos de antaño Fue mi gran querer Y ahora en adelante Más nunca en mi vida Yo la quiero ver Música 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 Abusadora Mata hombre No me de Ay no me de Tanto gozo a tu mujer Ay mi madre Pero no te quillille Dime te va de Te que te que ahora Pero mami Pero no te quillille Dime te va de Te que te que ahora Te que te que ahora Te que te que ahora Te que te que te que Te que te que te que ahora Te que te que te que ahora Te que te que te que ahora Te que te que te que te que Sigo un poquito que llena Dime que me voy a darse ¿Qué es el que ahora? 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 Si y el chapaca Ven que este trigueño aquí te quiere oye tocar Si te dejas de llegar y te dejas de acariciar Seguro que con Carlitos hoy tú te vas Dale banda, tú ponte pa' mí Tengo un par de trucos que te van a hacer feliz Besitos por aquí, con vainitas por allá Con barrio, con finfuan y este que te que se te va Mami, yo amo pepilleño Dime, te voy a decir que ahora Perdón mano, perdón, te voy a decir que ahora Y oye el diamante, y yo No se dejes de agolpe de la mujer Mujeres que eso no es fácil, eh. ¡Juevo! Calito, güey, con crazy design. Y ya tú sabes qué es lo que es. Rito Cora, lo mío. Beethoven y Rudy. Yo, eh. ¡Levito! Y ya tú sabes qué es lo que es. El palo musical. Tapo, 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 tapo. ¡Ay, Dios te va a castigar, tipo! ¡Es para que tú eres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué castigo, mi hijo! ¡Qué castigo, mi hijo! Yeah. Perdóname, señor. Por lo que voy a hacer. Yeah. 11 años y 9 meses, vos que trapo Que te hicieron mamarte en la federal por lambevich y no por capo Dile a tus fanáticos la verdad, no, mejor la destapo Les voy a contar como lloraba en la celda cuando te ponían a pasar el mapa Y no es una invención, en la cárcel todo el mundo tuvo la visión Como ese supuesto bofetón, pa'l que sabemos no tiene corazón Fue otra alucinación, porque le dijiste a Molu que eras esquizofrénico Que odia risa, la perro con talento parapléjico Llegó tu médico, maquiavélico, el terror de los conflictos bélicos Tú lo sabes, por eso terminaste en los billboards, no fue por miedo escénico Arruco ya está cansado, from Miami te tiene bloqueado Los chamacos trabajando duro y tú de sus belgas arreguindao Te veo frustrado, nadie te quiere viejo pendejo Y B-Queer no tiene que agravarlo obligado, dejé su complejo Busco un espejo y mira el reflejo, que por tirarle no está muy lejos De un abusador como Juanma López y una decepción como Felipe el Dejo Y ahí te la dejo, eres mal ejemplo como un tecato, está muerto hace rato Jodios por la gato, velándome el plato como un perro flaco Chamaco que fácil te opaco, sin sacar música del bucha la saco Me destaco si ataco, bien bellaco, guaca guaca te come el polaco Siiii, el esmeril, polaco tiri se queda con el trono, nuevo rey del drill Solo quiero mostrar a tus fanáticos que en esto te puedo partir Así que Sejón, hazme el favor y cambie también la de beat Viene Corillo, Corillo Venimos otro episodio más del lloriqueo Yo soy el Polu, vengo con un invitado especial Un invitado que ya tú sabes que es de la familia Porque no sale el programa semana tras semana, gracias para el cheque Dímelo Tempu, que es el loque, caballito Hacho Polo, yo te soy sincero, tan franco como sincero Polu En verdad, yo perdí con Koku Yo perdí con Koku y yo lo acepto Pero el Pola no me lo da, el Pola no me lo da A él le entrevistan y él dice No, que baby rata, que tego Bueno Tempu, tengo que hablarte de un tema Que yo sé que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras Porque se trata del polaco Que sumó un video diciendo que usted es un mamabicho Tempu, mamabicho, tú crees que se me ha olvidado Que saliste de precio mexicano, dejaste arrollado Fuiste por tu lado, porque siempre has sido un virao Si Koku no te lo menciona, nunca lo hubieras buscado Chantea, que la cosa se puso fea O pichea, pero en tu caso te ayudaron los del DEA En un caserío de San Juan se rumorea Que al títeres que tú llamas en la Navidad le se quema Ije puta, en esto yo me luzco Soy polaco la leyenda, hola me introduzco Me comparen con alguien que hace tres mil mensuales en regalía Y de esos tres, dos mil gastan molucos Sé más sensato y a tu propia gente dales un buen trato Que hace rato quieren venderme de ti un cabrón retrato En el estudio con gueto y con gasta Llegando perico y clavándote un pato Chamaco, ten cuidado con el SIDA, estate quieto No juegues así con tu vida Porque en esta guerra no creo que sobrevivas Aunque el hito en secreto la tira era de escriba ¿Quién dijo miedo? Chorro de marionetas El diablo sabe por viejo tirarse la marometa Él me tira en dos barras porque ya no le queda letra Me pidieron que lo barra, le vacié la peineta completa No, no va pa'l carajo, pola, que se cae este huele bicho Chicos, déjame quieto, yo sé lo que hago, cabrón Odio bobo, usted no aguanta dos puños a mano Pela carajo, estaba hablando una bofeta Odio payaso, tu carrera es un fracaso Y yo sigo más duro que el cángel dando un micrófono Y más nada, no le digan más nada Goscuyuel y Residente lo tenían hecho mierda El tiempo que conocíamos se murió en una celda Y ahora me toca guerrear con un cabrón cero a la izquierda Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios y pedirle su molde Tal vez él me preste el pincel Y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores 15.500 noches Y seguimos Acabando Poquito a poco yo, me obsesiono de ti Por desgracia eres la única en tu liga Quiero inventar otra versión Como tú, con tu cara, tu avitud y tu figura Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti Ah, identica a ti Me basta toda una copia si es hermosa ¿Qué o no? Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios y pedirle su molde Tal vez él me preste el pincel Y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores 15.500 noches ¡Eso! ¡Combillador en pie! Poquito a poco yo te voy a plagiar Aunque sea lo más difícil en la vida Quiero inventar otra versión Como tú Con tu cara, tu actitud y tu figura Quiero repetir La obra de arte que mis ojos ven en ti Ay, viva en ti, Candy Me basta con una copia si es hermosa ¡Qué honor! Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirles un molde Tal vez Él me preste el pincel Y me logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores 15.500 noches Tu, Cuquito Yo no juego, brother ¡Qué lindo! Suena Martín Yo quiero publicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirle su molde Tal vez Él me preste el pincel Y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores 15.500 noches Universal You sexy baby I like you I like you Romeo Dime a ver Postura Nueva Postura Nueva Me voy Hey Pero maestro Ramón Orlando, dígame algo Reciba la bendición del verdadero rey de la bachata y del merengue ¡Jesucristo! Amén Mis ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual Solo existe un abismo que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas no me abrazas y solo sabes decirnos A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca, para que se vuelva loca Mi vida con tu gusto a mí Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Tú me vas a dejar, tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Y no quiero llorar, chiquitita Ay mi madre ¡Vámonos acá! ¡Vamos! De nuevo ¡Sabi! Enamorarte es imposible Aunque sigan muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera atraerte Yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me hace sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser dueño Y te tengo que enamorar Inamorarte, enamorarte Te quiero vida mía No me hagas de esperar Inamorarte, enamorarte Te ofrece el corazón No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Cada vez que tú me miras Yo me animo a decirte Ay, vida mía Te quiero Porque te pones tan seria Si mi amor es una feria Y me quitas la ilusión de ser tu dueño Y cada vez te pones más difícil Y cada vez me hace sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Inamorarte, enamorarte Te quiero vida mía Te quiero vida mía No me hagas de esperar Inamorarte, enamorarte Te ofrece el corazón No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Y cada vez lo pones más Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me hace sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser tu dueño Y te entiendo que enamorarte Inamorarte, enamorarte Te quiero vida mía No me hagas de esperar Inamorarte, enamorarte Te ofrece el corazón No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Y vuelve Y vuelve Que quede Que Cuidado conmigo Me hagas sufrir más Toda tu mente Y la amor Música Toda tu mente Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita santa se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va es que el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía Les compensaré a mis viejos Por la gracia que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Que me guíes por el camino correcto Para mi viejita linda contenta Para que olvide este mar de sufrimiento Sé que ella soportó todo el tormento Que pa' criarnos ella tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo me quedo El cuarto se quedó lleno de ti, de tu fragancia, tan fuerte que tu imagen percibí en la distancia. La moda le hizo eco a tus suspiros, las sábanas guardaron tus quejidos, el espejo burlón me devolvía, tu imagen que amorosa me decía, eres mi amor. La alfombra vio tu suave caminar, al dirigirte, a la puerta del baño penetrar y sonreírte. La luz de tu sonrisa me decía, las cosas que mi mente ya sabía. El sonido del agua por tu cuerpo, me quiso confirmar como algo cierto, que eras mi amor. Las lámparas del cuarto al quedar ciegas, hicieron compañía a tu vergüenza. Las cortinas cubrieron para el mundo, aquel dulce desliz de tu conciencia. La mesita cargada con tus cosas, el teléfono y timbre irreverente, recitando poemas sin estrofas. Se hicieron nuestros cómplices silentes. Mi cuerpo se quedó lleno de ti, de tu fragancia. Mi mente vive y muere junto a ti, en la distancia. Queriendo por la forma en que te amo, borrarte los fantasmas del pasado. La vida se repite cada instante, se tiene todo el mundo por delante, cuando, cuando hay amor. Si un día te sientes sola, cuando no esté contigo, procura recordar lo que los dos vivimos. Si un día te sientes sola, no pierdas esperanzas, he de volver contigo, devorando distancias. Si un día te sientes sola, recurre a tus sentidos, cuando te sientas sola, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes sola, no pides que en el viento, cuando te sientas sola, te llegará mi aliento. Si un día te sientes sola, procura que tu cuerpo repita con mi nombre nuestros momentos ciertos. Si un día te sientes sola, si un día te sientes sola, si un día te sientes sola, no equivoques tu senda. Buscando quien te ame, pero no te comprendas, si un día te sientes sola, pregúntale a tu cuerpo, si te lanzas al mar o esperas en mi puerto. Si un día te sientes sola, recurre a tus sentidos, cuando te sientas sola, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes sola, no olvides que en el viento, cuando te sientas sola, te llegará mi aliento. Si un día te sientes sola, procura que tu cuerpo repita con mi nombre nuestros momentos ciertos. Si un día te sientes sola, si un día te sientes sola, rebusca en tu sentido, mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo. Si un día te sientes sola, si un día te sientes sola. Si un día te sientes sola. Me vienes a decir que no es lo mismo tu existencia, que te falta mi presencia, que me extrañas. Me vienes a decir que por tus ojos llueve a diario y tu futuro calendario se te empaña. Si un día te sientes sola, me vienes a decir que no es lo mismo mi existencia, no me falta tu presencia y no te extraño. Te tengo que decir que aquel amor que ayer sentía, hoy es flor marchita y fría, por tu engaño. Hoy no es ayer, las cosas que se fueron no podrán volver. Lo que ayer, lo que ayer destrozaste, hoy no puede ser, atrás se quedaron perdidos por siempre tus sueños, y mi sueño hoy no es ayer. Cambiaron ya las cosas como puede ser, tal vez fuera distinto si hoy fuera ayer, atrás se quedaron perdidos por siempre tus sueños, y mi sueño. Me vienes a decir que no es lo mismo tu existencia, que te falta mi presencia, que me extrañas. Te tengo que decir que no es lo mismo mi existencia, que no es lo mismo mi existencia, no me falta tu presencia y no te extraño. Te tengo que decir que no es lo mismo mi existencia, no te extraño. Te tengo que decir que he descubierto, que el amor que ayer te tuve, hoy es lluvia de una nube en el desierto. Hoy no es ayer, las cosas que se fueron no podrán volver, lo que ayer destrozaste, hoy no puede ser. Atrás se quedaron perdidos por siempre tus sueños, y mi sueño hoy no es ayer. Cambiaron ya las cosas como puede ser, cambiaron ya las cosas como puede ser, tal vez fuera distinto si hoy fuera ayer. Atrás se quedaron perdidos por siempre tus sueños, y mi sueño hoy no es ayer. Atrás se quedaron perdidos por siempre tus sueños, y mi sueño hoy no es ayer. Atrás se quedaron perdidos por siempre tus sueños, y mi sueño hoy no es ayer. Amigos, conocí a una mujer tan preciosa, que por bella le di una rosa. Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar. Ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina, desde sus labios sentí que era mía aquella linda mujer. Música Ya, llevo seis meses saliendo con ella, es tan fácil de amar. Todas las noches la llevo conmigo a pasear. Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar. Ella, es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad. Está llena de amor, de cariño y de sinceridad. Lo mejor que he tenido en mi vida, lo puedo curar. Amigo, esa mujer a quien dices que amas, es quien devora mi cuerpo en la cama. Una tigresa, vestida de seda, hambrienta por mí. Ella, hace el amor como una salvaje. En cuanto al sexo, ella es una insaciable. Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer. Ella, hace tiempo es mi amante, prohibida el placer ilegal. Ni me atreo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar. Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar. Ella, que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad. Es la fiera que llena mi vida de felicidad. Ha logrado envolver a los dos. ¡Qué casualidad! Amigos, me alegro tanto que hayan hablado. Intentamente a los dos he escuchado. Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir. Después, tanto tiempo de estar separados, quiero decirles que al fin me he casado. Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí. Yo, maquiné que algo estaba pasando cuando un día la vi. Caminando de brazos de otro presente hoy aquí. Es difícil tener que aceptarlo. La vida es así. Ella, la que es tu novia tan dulce y tu amante emprienta de placer. La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer. Hace años la hice mi esposa. Ella es mi mujer. Ella jura que nos quiere fingiendo cariño se apoderó de mí. Y yo la hice feliz sin saber la realidad. Ella jura que nos quiere. En la vida a veces se dan esos casos. Esa mujer me dejó con el alma hecha pedazos. Ella jura que nos quiere. Jamás pude imaginar que con mis buenos amigos ella me fuera a engañar. Música Ella jura que nos quiere. Morní sus labios, acaricie su cuerpo moreno. Y a mi pobre corazón, embriago de su veneno. Ella jura que nos quiere. Ella jura que nos quiere. Que sin nuestro amor se muere. Ella jura que nos quiere. En tiempos de antaño fue mi gran querer. Y ahora en adelante más nunca en mi vida yo la quiero ver. Música Abusadora. Música 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 ¡Dipo! 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 ¡Para que tú eres! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué me gusta? ¡Ay! ¿Qué me gusta? ¡Ay! ¿Qué soy de mi hogar? ¡Ay, qué me gusta! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El cuarto se quedó lleno de ti De tu fragancia Tan fuerte que tu imagen percibí En la distancia La moda le hizo eco a tus suspiros Las sábanas guardaron tus quejidos El espejo burlón me devolvía Tu imagen que amorosa me decía Eres mi amor La alfombra vio tu suave caminar Al dirigirte a la puerta del baño penetrar Y sonreírte La luz de tu sonrisa me decía Las cosas que mi mente ya sabía El sonido del agua por tu cuerpo Me quiso confirmar como algo cierto que eras mi amor Las lámparas del cuarto al quedar ciegas Hicieron compañía a tu vergüenza Las cortinas cubrieron para el mundo Aquel dulce desliz de tu conciencia La mesita cargada con tus cosas El teléfono y timbre irreverente Recitando poemas sin estrofas Se hicieron nuestros cóndices silentes Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia De tu fragancia Mi mente vive y muere junto a ti En la distancia Queriendo por la forma en que te amo Borrarte los fantasmas del pasado La vida se repite cada instante Se tiene todo el mundo por delante Cuando, cuando hay amor